Educación financiera, las primeras reglas que debes saber. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas siempre parecen tener el control de sus finanzas mientras otras luchan constantemente? Hace un tiempo, conocí a alguien que transformó su vida completamente aprendiendo las primeras reglas de la educación financiera. Hoy, te voy a compartir esas reglas esenciales que pueden cambiar tu situación económica para siempre. El conocimiento financiero abarca la adquisición de habilidades y conocimientos esenciales para tomar decisiones financieras bien informadas y efectivas, a menudo referida como educación financiera. Es una piedra angular para cualquiera que aspire a avanzar y sobresalir en la vida. Imagina que estás en una encrucijada, buscando no sólo mejorar tu situación personal y financiera, sino también alcanzar la libertad e independencia financiera. Esencialmente, aspiras a una etapa en tu vida donde la dependencia de otros, ya sea la familia, un trabajo o un ambiente corporativo insatisfactorio por apoyo financiero, se convierta en cosa del pasado. Sin embargo, hay otro concepto que vale la pena comprender, la confianza financiera. Distinta de la libertad financiera, la confianza financiera es menos acerca de los recursos monetarios a tu disposición y más sobre la creencia en tu capacidad para generar riqueza. Un malentendido común es la idea de la escasez de dinero y que la búsqueda de riqueza adicional es un sueño irrealizable. Esto no podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que el dinero abunda. Sin embargo, sólo aquellos equipados con las habilidades y conocimientos adecuados pueden acceder a estos recursos. El dinero, en esencia, es similar a un juego estratégico gobernado por su propio conjunto de reglas. En este video, voy a enseñarte las cuatro reglas más importantes del dinero para lograr no sólo la libertad y confianza financiera, sino también mejorar tu educación financiera. Primero, vamos a hablar del problema. En la era digital de hoy, una riqueza de conocimientos, especialmente sobre finanzas, está a nuestra disposición a menudo con un costo mínimo o nulo. Este tesoro está a sólo unos clics de distancia gracias a los reinos ilimitados de Internet. Sin embargo, sorprendentemente, una vasta mayoría permanece en la oscuridad sobre la educación financiera. Considera un escenario compartido por un experto en finanzas durante un podcast reciente, Jaime recibe su salario mensual y, después de impuestos, tiene $3,000 a su disposición. En lugar de asignar esta suma hacia inversiones, ahorros u otras empresas beneficiosas, Jaime derrocha en gadgets de alta gama y ropa de moda. ¿Te suena esta situación? Es una historia común, reflejando una ingenuidad financiera generalizada. Sin embargo, con un cambio en los hábitos y el cultivo de una mentalidad orientada a la riqueza, prácticamente cualquiera tiene el potencial de acumular riqueza. Notablemente, aquellos que han amasado fortunas rara vez son financieramente desinformados, salvo la ocasional racha de suerte como una herencia considerable o un golpe de suerte en la lotería. Interesantemente, estudios revelan que una porción significativa de los ganadores de la lotería se encuentran en bancarrota dentro de unos pocos años de su golpe de suerte. ¿Cuál es la causa raíz? Todo se reduce a la perspicacia financiera. Incluso con recursos abundantes, la toma de decisiones pobres puede llevar al despilfarro debido a la falta de conocimiento en la gestión de la riqueza. Por lo tanto, para asegurar una riqueza duradera, es imperativo convertirse en financieramente educado. Lamentablemente, esta educación crucial está ausente de la enseñanza tradicional, lo que requiere un aprendizaje iniciado por uno mismo. Esto plantea la pregunta, con la facilidad de acceso al conocimiento financiero, ¿por qué tantos renuncian a esta oportunidad? Dos barreras principales obstaculizan la búsqueda de la educación financiera, a pesar de su asequibilidad y a menudo disponibilidad gratuita. Barrera 1. Las creencias tradicionales. La primera barrera está arraigada en creencias tradicionales. Aquí hay una revelación sorprendente, la educación financiera a menudo se ve como no convencional. Una mentalidad de escasez propagada por tales creencias actúa como una barrera para atraer la riqueza. Muchos crecen escuchando creencias como el dinero no crece en los árboles o el dinero es la raíz de todos los males, inculcadas por padres o figuras sociales. Estos conceptos erróneos disuaden a las personas de tomar medidas hacia una mejora financiera. Además, un concepto erróneo prevalente sobre la deuda ejemplifica aún más este problema. Contrario a la creencia generalizada, la deuda no es inherentemente negativa, su eficacia depende de cómo se maneja. Sin embargo, debido a la falta de educación adecuada, la deuda a menudo es criticada. Es crucial buscar conocimiento de aquellos versados en asuntos financieros, ignorando a los detractores. Considera la analogía de aprender un deporte como esquiar, uno no tomaría lecciones de un novato sino de un esquiador experimentado. Este principio es igualmente aplicable a la educación financiera, prometiendo un aprendizaje rápido y efectivo. Barrera 2. La zona de confort. Se reconoce ampliamente entre los acaudalados que una mezcla de confianza y autoestima saludable es esencial para el éxito financiero. La importancia de la autopercepción no puede ser sobreestimada. Uno debe creer de todo corazón en su derecho a una mayor riqueza y felicidad. Si esta creencia está ausente, alcanzar la riqueza sigue siendo un sueño lejano. Imagínalo como una profecía autocumplida donde visualizarse a uno mismo en la opulencia es el primer paso. Esta visualización de una persona confiada, carismática y próspera allana el camino para acciones más allá de la zona de confort, un paso crucial hacia el éxito. Según los expertos, el miedo al éxito es una barrera común. El viaje hacia la prosperidad requiere salir de la zona de confort y abrazar los riesgos. Considera el escenario de aspirantes a emprendedores que enfrentan restricciones financieras. Tomar el audaz paso de adquirir un préstamo, aventurándose así en la deuda, ejemplifica moverse más allá de la comodidad por el bien de la ambición. El carisma y la confianza son indispensables para la creación de riqueza. Sin el coraje para actuar, la riqueza sigue siendo un objetivo esquivo. Así, antes de sumergirse en la educación financiera, la mentalidad de uno hacia el riesgo y el fracaso requiere nutrirse para fomentar la confianza, empoderando la toma de riesgos y el desempeño bajo presión. Las cuatro reglas fundamentales para la educación financiera. Ahora bien, a medida que nos adentramos en la importancia de la educación financiera y su papel fundamental, exploremos las cuatro reglas fundamentales para la educación financiera. Regla número uno, la regla de oro del entendimiento de inversiones. La piedra angular para multiplicar tu riqueza yace en la inversión. Sin embargo, es una verdad universal que la prosperidad no puede ser alcanzada únicamente a través del empleo. Invertir es clave. Entre la plétora de avenidas de inversión, que van desde acciones y bonos hasta bienes raíces y forex, la inversión más importante es en uno mismo. Priorizar el desarrollo personal y la perspicacia financiera es innegociable. Mantenerse al tanto de las tendencias de la industria y el conocimiento esencial es vital para la supervivencia y el éxito. Primero, hablemos de invertir en tu empresa. Expandir un negocio requiere de inversión financiera, similar a abastecer un automóvil para su movimiento. El crecimiento y la expansión demandan entrada monetaria, ya sea para marketing, investigación o desarrollo de productos. Luego están los bienes raíces. El reino de la inversión en bienes raíces opera sobre el principio de comprar bajo y vender alto, aunque con sus complejidades. Comenzando con propiedades residenciales, muchos inversores gradualmente transicionan a propiedades comerciales, apuntando a unidades con potencial sin explotar, mejorándolo con ganancia. Y luego, las perspectivas del mercado de acciones, las inversiones en acciones ofrecen una parte en las ganancias de una empresa proporcional a la participación de uno. A pesar de su atractivo, el mercado de acciones está lleno de riesgos, subrayando la necesidad de una inversión cautelosa. Independientemente del camino de inversión elegido, una profunda comprensión de la empresa es crucial. El paisaje de inversión está plagado de desinformación y estafas, instando a los inversores a realizar una investigación exhaustiva o buscar consejo de profesionales experimentados. La regla sobresaliente, nunca aventurarse en territorios financieros desconocidos. Esta perspectiva matizada sobre la educación financiera enfatiza la importancia de la confianza, la toma de riesgos y la inversión informada, enmarcando la prosperidad financiera y el crecimiento personal. Regla número 2. La deuda. Este tema a menudo genera debate. Sin embargo, es innegable que la deuda tiene tanto promesa como peligro. Según expertos financieros, aquellos adeptos en manejar la deuda pueden aprovecharla a su favor, desbloqueando puertas a oportunidades que de otro modo permanecerían cerradas. No obstante, hay una delgada línea entre la deuda constructiva y la destructiva. La deuda destructiva, por ejemplo, incluye obligaciones que parecen insuperables, como ciertos préstamos personales. Tales cargas financieras pueden causar estragos en el bienestar económico de uno. Es preocupante cómo permitimos que los jóvenes adultos recién salidos de la escuela secundaria asuman enormes cargas financieras sin comprender completamente las implicaciones. El consejo aquí es claro, avanza en el tema de la deuda con un plan sólido y comprensión. Por el contrario, la deuda constructiva es aquella que está seguro de poder repagar. Idealmente, debería servir como un peldaño hacia la generación de ingresos adicionales. El uso estratégico de la deuda como herramienta para la acumulación de riqueza no puede ser exagerado. Considera el escenario de asegurar un préstamo para iniciar una empresa. Con un plan de negocio sólido, la deuda inicial puede ser liquidada, allanando el camino para el crecimiento y la prosperidad. Regla número 3. La mentalidad de riqueza. Adoptar una mentalidad de riqueza implica más que simplemente fantasear sobre la opulencia. Requiere encarnar el estilo de vida y los hábitos de los financieramente exitosos. Esta noción podría parecer abogar por el gasto extravagante. Sin embargo, es crucial distinguir entre la extravagancia y la inversión estratégica en uno mismo. La sabiduría convencional de vivir por debajo de los medios, como lo recomiendan muchos asesores financieros, es indudablemente prudente. Protege contra las trampas de la sobreextensión financiera que demasiado a menudo conducen a consecuencias desastrosas. Sin embargo, la esencia de una mentalidad de riqueza trasciende la mera frugalidad. Se trata de invertir en experiencias y activos que refuercen la confianza y el bienestar. Surge la pregunta, ¿eliminar pequeños placeres, como el capricho ocasional en una tienda de café, realmente allanará el camino hacia la riqueza? En lugar de ahorrar centavos, el enfoque debería cambiar hacia la adquisición de habilidades y conocimientos que puedan desbloquear nuevas vías para el ingreso. Este enfoque puede remodelar dramáticamente la perspectiva financiera de uno, revelando oportunidades no aprovechadas para el crecimiento y el éxito. Regla número 4. El mejoramiento de habilidades para la adquisición de activos. Los activos, como ya sabrás, son entidades que contribuyen financieramente a tu bolsillo, en contraste con los pasivos que drenan en tus finanzas. Es ampliamente reconocido, según estudios recientes, que tu intelecto se erige como tu activo más importante. Al refinarlo, su valor se dispara. El mercado está en busca de habilidades específicas que comparten dos características primarias. En primer lugar, introducen un valor significativo al mercado y, en segundo lugar, tienen el potencial de aumentar considerablemente tus ingresos. En lugar de dedicar tus esfuerzos a la visión de otra persona, ¿por qué no cultivar habilidades que te empoderen para crear ingresos de la nada? Este enfoque requiere nada más que presentar resultados valiosos al mercado. Un amigo una vez aconsejó, identifica lo que se alinea con tus capacidades y comienza por mejorar una habilidad de alto ingreso. Este paso inicial es crucial para reunir los recursos necesarios para asegurar más activos incrementalmente. ¿Alguna vez te has encontrado preguntándote qué habilidades podrían elevar tu valor de mercado? Los expertos sugieren enfocarse en áreas como el marketing digital, la programación o incluso la educación financiera. Un profesor de economía una vez comentó, la sinergia del aprendizaje continuo con la aplicación práctica te impulsa hacia la independencia financiera.